Música Hola quimochitas y quimochitas, bienvenidos una vez más al canal Bueno hoy les traigo un maquillaje, bueno es como más como, bueno yo lo diría rockero Bueno no sé ustedes para qué ocasión utilizarían este maquillaje pero hace mucho que quería hacerlo Y pues bueno hoy les traigo el tutorial, lo pueden utilizar para ir a un concierto yo que sé de rock o algo así Así que si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videíto También pueden activar sus notificaciones de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video Bueno mis quimochitas ya me puse este corrector en el párpado, ahora voy a estar utilizando una brocha así bien puntita Esta de aquí es la de Costal Essence, les voy a estar dejando el indirecto por si acaso si alguna quiera comprar algún set de Costal Essence Y bueno voy a estar utilizando sombra roja Voy a utilizar esta paleta de Yassi de neones y voy a estar utilizando esta sombra roja Así que vamos a ver si nos sale esto O sea ya saben yo no soy full dibujante pero haré mi esfuerzo Ok, entonces ya hicimos La primera Llama Ahora La cosa que este vamos a estar dibujando Llama Bueno mejor dicho como fuego Ay no sé como se llamaría esto Candela Ok No sé Pero vamos a hacernos como unos Como si estaría quemándose mi ojo Y lo más difícil de esto es que igualito tengo que hacerlo en el otro lado Ok De esta manera Por aquí voy a hacerlo de esta manera Así Y Así Bueno ahí No sé como se mire Bueno Según yo está Pues no está mal No está mal Ok Ok chicas Ya lo hice Más o menos parecido en la parte de En el otro lado Pero Pero algo así ya quedaría Vámonos a estar Rellenando por aquí Vamos a rellenar Porque luego voy a pasar delineador rojo Uno Listo Algo así Voy a estar agarrando esta sombra anaranjada Ahora voy a estar este Colocando Sombra naranja En toda esta parte de aquí Así que nomás nos vamos Y colocamos En toda esta zona Sombra naranja Y Listo Bueno Más o menos para que quede Como si fuera Este Fuego real Más o menos Estamos yendo por buen camino Chicas Al menos está saliendo Más o menos Por último voy a estar utilizando Esta sombra amarilla Neón Vamos a estar colocando ahora Sombra amarilla En esta zona Que dicen Parece o no Fuego real Ok chicas Ahora voy a estar utilizando Este labial de Rude Que es rojo Si tienen un delineador Si tienen un delineador rojo Pues chévere También lo pueden hacer Ah Pero yo como no tengo Voy a utilizar este de aquí Que es de Rude Bueno chicas Ya hice el otro ojo Y aquí una parte Para no demorar tanto En el video Pero Pues de esa manera Y listo Si es que a los dos ojos Pues no les ha salido El fuego Pues tan igual Iguales Porque pues No se puede hacer Tan igual Igual Pero Tendría que quedarles Más o menos Pero igual No se No se atormenten Chicas Ya cuando termine Ya cuando termine el maquillaje Y me tome una foto Me daré cuenta Hoy estoy utilizando El primer de Utsuo Para el rostro Así que Para los poros Mejor dicho Poros abiertos O Y también bueno Para que no dure el maquillaje Así que Este anillo Como que Se da vuelta En toda mi mano No me queda Estaré usando La base De pop Utilizando Nomás Un poquitito Nada de exagerado Así que Nos vamos a dar Una Difuminar Voy a estar utilizando Ahora El corrector De Utsuo El número 2 Ya saben Que es mi preferido O ya sé Tal vez Las arté Con mi corrector Y mi base Claro Pero Producto Que a mí me gusta Lo uso Hasta que se termine O sea Da para mucho más Así que Aquí también Y en la nariz Por supuesto Ok Ahora pasa A la difuminación Chicas De polvo Translucido Estoy utilizando Este de RSMA Así que Ese Me lo voy a pasar Por todo el rostro Y voy a dejar Polvo Solo En la parte De la nariz En esta zona Luego voy a quitarlo Chicas Me puse Este Deglinador Blanco Bueno Medio crema En la línea Del agua Antes de aquí Niñas He utilizado Un poquito De sombra Marrón Cualquier marrón Que sea Pues bajito Y se lo coloca En esta zona Ahora Como para La profundidad Ahora sí Me voy a poner Máscara Y pues De ahí Regreso Chicas Ok Ok niñas En la parte De aquí Voy a estar Poniendo Iluminador En el lagrimal Le meten Mucho Iluminador Así que Con esto Ya terminamos Pues los ojitos De la paleta De Anastasia Voy a estar Haciéndome El contorno Chiquitas Así que Por aquí La papadita Por aquí Aquí Y aquí Y la paleta De Anastasia Es esta de aquí Y Agarro siempre Este color De aquí De focayure Voy a estar Utilizando su rubor Que es este Meloncito Ahí le metí la uña Bien Y peor que ni tengo Así que Aquí me voy a estar Poniendo Mi Mi rubor Melón Voy a estar Utilizando Este Paleta De focayure De iluminadores Y voy a estar Cogiendo Este color De aquí Ese lo voy a poner Aquí En la puntita Y esto Aquí arriba Vamos a poner Iluminador En esta parte Aquí también Y aquí Un poquito Del mismo Iluminador Que vamos a estar Colocándolo En esta zona Aquí Porque Para que No sé Algo diferente Bueno que bochitas Utilice El mismo Labial Que hice Que hicimos Pues el El contorno De las llamas Este de aquí De rude Que es el Es el Nombre Radical Red Radical Red Así que este Es el labial Es uno de mis Favoritos Porque Me gusta El rojo Que traes Súper intenso Y bueno mis Kimochitas Espero que Si les haya gustado Este look La verdad es que A mi si me encantó Como quedó El Bueno como Resultó Este maquillaje La verdad Porque pensé que no me iba a salir Así Porque tenía que estar dibujando Y toda la cosa Si les gustó este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos arriba Y compartir este video También no se olviden Activar sus notificaciones Para que así Youtube les avise Cada que yo suba un video Y el próximo video No se lo pierdan Bueno cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y ya nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!